Muy buenas, bienvenidos de nuevo a nuestra casa y hoy nos acompaña Antonio Arrabal. Muy buenas Antonio. Buenas, ¿qué tal? Gracias por venir a nuestro estudio. Oye, encantado. Sé que has estado en la difusión, has estado muy liado. Sí, pues llevo unas semanas. Un premio, no se ha traído a Burgos. Bueno, un tercero. Bueno, está muy bien, pues la enhorabuena de nuestra parte y de todos. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Bueno, pues os he traído un platito que tenemos nosotros en el hotel, que es un bacalao a la jardinera. Es un poco diferente, ¿no? Pues con alguna otra textura. Lleva un bizcochito de cinta de calamar al micro, lleva unas patatas confitadas y luego en fritura con panko. Unas palomitas de gambas y un poquito de un aceite de mar que hacemos. A ver, que llevas unos cuantos ingredientes, ¿no? Entonces vamos a usar en este caso la vitrofélica de inducción, vamos a freír, el microondas y el horno a vapor. Sí. Hoy va surtidito de electrodomésticos. Sí, sí, sí. Maravilloso además. Vale, pues comenzamos, cuando tú quieras. Muy bien, pues vamos a empezar con el bacalao. Lo que vamos a hacer es cortarlo en tres trozos. Lo vamos a poner en el horno a vapor 80 grados. Y nada, una vez que lo saquemos, lo que vamos a hacer es rebozarlo por el cuscús que hemos hecho de verduritas. Esto con una puntilla hemos ido sacando... Es la florecilla de fuera, ¿no? Sí, sí, justo solo la flor de fuera. Que antes hablábamos que es un poco un trabajo de chinos, ¿no? Sí, sí, bueno, es un poco laborioso. Lo que hemos hecho es sacar de un romanesco, de una coliflor, o sea, sí, de una coliflor y de un brócoli. Y luego hemos picado un poquito de zanahoria para darle un poquito de color. Lo vamos a pasar por ahí y luego ya vamos a hacer un bizcocho tradicional, como hacemos siempre, pero lo vamos a hacer en un sifón. Y lo vamos a meter en un vaso de plástico y en el microondas, temperas de la máxima, 30 segundos. 30 segundos, perfecto. Pues nada, vamos cortando el bacalao y lo metemos ahora en el horno. Mejor dicho, vamos a cortar el bacalao. Vamos a cortar el bacalao, sí, señor. Lo que vamos a cortar son tres trocitos, ¿vale? De bacalao. ¿Qué te iba a comentar? Una pregunta que hago a todos, a ver, porque tú no eres de Burgos. No, no, yo no soy de Burgos, yo soy de Zaragoza. Pero llevas ya tiempo aquí. Llevas, yo ya soy un burgalés adoptado. ¿Te has visto que has venido de manga, corta? Sí, sí. El chicarro de norte. Yo ya no tengo nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que hemos cortado el bacalao, lo vamos a meter en el horno a vapor 80 grados. Unos ocho minutos y una vez que lo sequemos, ya lo pasamos por las verduritas. Perfecto. Perfecto. Voy por la bandeja. Bueno, pues Antonio, sacamos el bacalao, si te parece. La verdad es que has visto que no ha llegado ni a los ocho minutos. Sí, sí, nada. Al final, con siete lo hemos hecho. Has visto que hemos logrado unos hornos domésticos que se acercaron un poco al profesional. Sí, sí, nada. La verdad es que el vapor que ha hecho está muy, muy bien. Muy logrado, muy logrado. Muy logrado, sí, sí. Vale. Muy bien. Ove, sí que es cierto que la verdad, por ejemplo, la cocina al vapor, ya no solo porque sea sana, ¿no? Lo limpio que es. Sí, sí, lo limpio que es. Y fijaros, ¿eh? Qué cocción, ¿eh? Qué cocción más perfecta. Se parte la migaja. Como sale en Alaska, eso es que está perfecto. Está en su punto. Pues perfecto, vamos a seguir con... Seguimos. Lo que vamos a hacer es, vamos a recrear como si fuera un bosque, o sea, un bosque. Estoy con los bosques de Madrid fusión. Sí, así. Como si fuera un fondo marino. Entonces lo que hemos hecho es un aceite de mar, lo hemos texturizado con un poco de glicerina. Y vamos a hacer, vamos a pintar un poquito el plato. Sí. Al estar texturizado, lo que hacemos es que no nos baile, ¿vale? No nos va a bailar. Que se quede en su sitio, ¿no? Sí. Si no estuviera texturizado, se iría, se nos iría el aceite. Entonces lo que vamos a hacer, ya que tenemos el bacalao, nos vamos a pasar por el... Por las verduras que hemos hecho, ¿no? Sí, las vamos a mascar y... Sí, las vamos a poner. Entonces nos va a dar un color muy bonito. Vamos a dejar caer. Entonces vamos a coger. Vamos a poner aquí un trocito de bacalao. Lo último que vas a hacer es marcar las patatas, ¿no? Hemos dicho. Sí, las patatitas. Las vamos a dejar así que caiga un poquito para que le damos ahí un toque de altura. Sí, de altura. Vamos a poner otro trozo aquí de bacalao. ¿Lo veis el color que queda? Eso es. Sí, ya, le vamos a poner un poquito más. Que la verdura es sana. Comer verdura, ¿verdad? Y le da un toquecito crujiente muy rico, ¿eh? Dale. Vamos a dejar eso ahí. Pues bien, entonces ya tenemos lo que es el bacalao. Vamos a recogerlo un poquito para que nos quede curioso. ¿Qué paso tenemos ahora? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer un bizcocho de tinta de calamar. Vamos a poner como si fuera una roca. Entonces lo que hemos hecho es un fondo de bizcocho normal, ¿vale? Con un poquito de bizcocho normal y un poquito de tinta de calamar. Y lo vamos a meter en un vaso de plástico al microondas. 30 segundos potencia máxima. Máxima potencia. ¿Vale? Entonces... Eso es llenar un poquito el vaso porque si no se nos ha cortado. Sí, lo vamos a llenar un poquito y ya lo tenemos. Vale. Lo vamos a poner un poquito así. 30 segundos nada más. Ah, 30 segundos. Vale. Bueno, pues lo vamos a poner aquí. 30 segundos. Y con eso estamos. ¿Quieres friando ya algo o todavía no...? Bueno, he preparado yo aquí unos, ¿eh? Porque hay que dejar que se enfríe. Una vez que sale hay que dejarlo que se enfríe porque en caliente lo que nos va a hacer se nos va a bajar. Entonces, al estar frío ya... Podemos manejarle. Podemos manejarle. Entonces... Vale. Vamos a poner... Pues eso, como si fuera un... ¿Eh? Como si fuera un... Una rocita. Claro, lo que hablamos antes es que este bizcocho lo podemos hacer con lo que se nos ocurra, ¿no? Podemos aromatizarle. Sí, sí, podéis hacer de hongos, podemos hacer de setas, o sea, podemos hacer también con un poquito de aceituna negra. Mira, este ya está. Es que en un momento, ¿eh? 30 segundos ha salido el bizcochito. Sí, muy bien. Entonces ya tenemos lo que es el producto principal, tenemos un poquito de la guarnición, vamos a freír las patatitas para poner un par de patatas aquí y vamos a decorar con un poquito de espinaca crujiente y un poquito de palomita de gamba con un poquito de tomate. Bueno, pues mientras preparamos un poco y recogemos, pasamos a Luisma a la sección de electrodoméstico. Ahora volvemos. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de los nuevos lavavajillas Bosch, los lavavajillas que menos consumen y más capacidad nos ofrecen. Gracias a las testas de gran capacidad, a sus varillas abatibles y a las Matic, un sistema por el cual, sin necesidad de sacar la vajilla del aparato, podemos subir y bajar las bandejas, este aparato nos ofrece 13 servicios de capacidad completa. Luego, la incorporación de los nuevos sistemas electrónicos a los aparatos nos ofrecen ventajas, sobre todo en ahorros energéticos, como el sistema antifugas, sistema de ceolitas, que es un mineral que lo que hace es absorber la humedad del aparato cuando ha terminado el ciclo de lavado y genera calor. Luego tiene sistemas que detectan la suciedad del agua en su ciclo de aclarado, también, entonces alarga o acorta los programas en función de la necesidad de que la vajilla esté muy limpia o esté más sucia. Y todo esto, pues lo que consigue es que estos aparatos sean aparatos con unas prestaciones muy, muy altas. Y con esto nos vamos a despedir de los electrodomésticos y vamos a pasar a la cocina para ver a nuestros compañeros qué es lo que están realizando. Bueno, Antonio, pues sacamos estas, yo creo que están ya, las patatas, con ese rebozado chino o japonés. ¿Cómo era? ¿Japonés? ¿Japonés? Un poquito de panko. Panko. Vaya fritura, ¿eh? Perfecto. ¿Veis que ha alcanzado esta vitro? Sabes que estas vitrocenémicas tienen control de fritura. Ajá. Entonces podemos graduar desde 140, 160, 180 a 215 grados. Y mirad cómo se nota, ¿eh? En el tiempo que no te va a quemar. ¿Eh? ¿Cómo queda? No te va a quemar lo que es el pan. Muy bien. Seguimos con tu plato. Pues seguimos con el plato. Tenemos ya el bacalao, tenemos la roca de tinta. Vamos a poner las palomitas de gamba, que le vamos a echar un poquito de polvo de tomate. Para darle un poco de color. Para darle un poquito de color. Va a hacer un efecto tipo patatas con ketchup. Ajá. Que he probado y tiene un sabor, ¿verdad? Al tomatillo dulce, un poco dulce. Sí, nosotros lo usamos mucho, ¿eh? Este... Entonces esto lo vamos a simular un poquito. Voy a poner un poquito por encima. ¿Aquí más el bizcocho? Sí. Para darle... ¿Sabes cómo han vuelto estas texturas, igual que los petacetas de antiguamente? Sí, sí, eso ahora está en los jintones que os ponen. Y en las tapas y en todo, ¿verdad? Ha vuelto... ¿Qué recuerdos? Luego, vamos a poner también una hojita de espinaca. Esto lo hemos hecho con aceite muy fuerte. Muy fuerte. Espinaca en hoja, fresca. Dale vuelta, le damos la vuelta, ¿no? Sí. Le damos una hojita, vamos a dejar una hojita así para que se vea, que también queda bonito. Como veis, el color que tiene el plato es muy importante, ¿no? El volumen que tiene, el color, sobre todo y luego las texturas a la hora de comer. Entonces, luego para terminar, como si estuvieran las rocas y el pescado en la roca, vamos a hacer la espuma de agua que choca contra la roca. Entonces... ¿Ese es el artilugio? Ese es el artilugio que hemos puesto aquí. Para hacer aire, lo que hemos hecho es un calzo de pescado concentrado, un fumet rojo y lo que le hemos echado es lecitina de soja. Y lo que vamos a hacer ahora es darle aire. Vale, le vamos a dar aire con la máquina de las peceras. Perfecto, o sea que esto es sencillo. El que tenga una pecera en casa lo puede hacer, ¿no? Sí, entonces vamos a romper... Pero que no haga la espuma, la pecera, digo. No, no, la pecera, pobres peces. Vale. Bueno, entonces lo que estamos haciendo, rompemos las primeras para que son las que menos, ¿eh? ¿Lo veis? Entonces queda y lo que vamos a hacer es poner esa espuma que cuando choca con la roca, ¿eh? Nos hace... Y el olor que tiene, en casa no lo pueden oler, pero... Pero huele, sí, se lo hace. ¿Eh? Pero como huele, ¿eh? Creo que estoy cerca, sí, lo noto, sí. ¿Eh? Y vamos a terminar. Ya pues, se nos cae como la cerveza de eso, ¿no? Entonces vamos a ponerle un poquito. ¿Eh? Y bueno, pues este sería un poquito nuestro plato, ¿eh? Como veis, es más de una ración lo que hemos puesto aquí. Hemos puesto una bandeja tipo presentación. Bueno, somos unos cuantos, tenemos que comerlo. Pero como somos bastantes de comerlo, pues bueno, entonces sería nuestro bacalao a la jardinera. Un poco diferente. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer la pregunta del concurso de la cafetera, que tenemos este mes de febrero. Y vamos a hacer una pregunta que tú quieras, algo de tu vida o algo fácil. Pues bueno, una pregunta facilita. ¿Dónde he estado en el último concurso en el que he quedado tercero? Bueno, mira, esa es buena pregunta. Además, sé que te han visto mucha gente. Ya se lo ha publicado y hemos hablado mucho de ello. Pues una pregunta fácil más, como siempre. Y con este plato que hemos acabado con esta pinta de mar. Sí, sí, sí. Anteimburgo nos pilla un poco lejos, ¿verdad? Un poco lejos, pero bueno, no. Pero traemos, traemos el mar. Vamos a... Sobre todo en la cocina tiene que ser divertido. Tenemos que divertirnos, tenemos que probar cosas nuevas. Y tenemos que aprender a valorar a los cocineros que tenemos en Burgos, que son muchos y muy buenos. Y que están pasando por aquí. Sí, sí, están pasando todos por aquí. Y los que quedan por pasar. Los que quedan. Volverás algún día. Gracias por estar aquí. Me ha encantado lo que has hecho, por supuesto. Y lo que me has contado antes de estar con la cámara, me ha gustado más. Y nada, que estéramos pronto en otro concurso y con más premios. Muchas gracias por haber visto nuestro programa, haber estado atentos a la receta. Y esperando su email, sus correos para concursar, para la carretera y para lo que quiera. Un saludo en el próximo programa. Muchas gracias. Un saludo en el próximo programa.